...el bravo... ...en el cual... ...tiene que irme corretar... ...un poco por el delante... ...de que por ejemplo va a hacer... ...no tiene que coger el bravo... ...en el bravo... ...la pierna... ...tú más de la parte de él... ...hombre, hombro... ...hombre, hombro... ...tú más de la parte de él... ...haga así... ...la parte de él... ...cantar con él... ...sí... ...ahí, con la parte de él... ...eh, con la parte de él... ...cantar con él... ...y está aquí... ...y puede agarrar... ...el bravo... ...de acuerdo... ...eh, sí... ...cada vez que volvéis... ...vá y caminando... ...cada vez que volvéis... ...y probadme cómo lo hacéis... ...a vuestro sitio... ...vale, venga a vuestro sitio... ...vale, venga a vuestro sitio... ...a vuestro sitio... ...y en relación al salón... ¡De un minuto! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Y el otro juega! ¡Fuera de la pista! ¡No se puede entrar a la cosa! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Préparados! ¡Cócalo! ¡Préparados! ¡Venga! ¡Préparados! ¡Venga, me refiero! ¡Préparados, comenzó! ¡Venga, ahí está! ¡Venga! ¡No me refiero! ¡No son Anna! Venga vamos a ver cuáles son los tipos de votos que no es, venga. ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga! ¡Venga vamos! ¡Inamoración en el tribunal! ¡Venga vamos! ¡No! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Gracias! 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 Srrre ¡Sin hacer rapa! ¡Venga, vamos! Vamos, vamos A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!